Te presento a Bakodif Yalala, la sensación de peso pesado en ascenso que está tomando el mundo del pugilismo golpe tras golpe. Con 6 pies 7 de altura y una musculatura prodigiosa, este gran monstruo parece poder doblegar a cualquiera en su camino a la gloria. Desde dominar a los principiantes hasta demoler a los profesionales, los expertos de la disciplina predicen un futuro lleno de estrellato, campeonatos, y gloria. Bienvenido. En el video de hoy conoceremos a profundidad a esta fuerza formidable y seremos testigos de primera mano de su aterrador poder. Con una remarcable lista de títulos que incluye ser el 3 veces campeón de Asia y campeón olímpico en 2020, Yalalaft se ha probado a sí mismo ser uno de los más talentosos pesos pesados del boxeo allá afuera. Y esto ocurrió apenas en el entorno de aficionados. En el circuito profesional, es una fuerza a ser reconocida. Goza de un impecable récord de 14 victorias, todas por knockout. Yalalaft es la definición de excepcional. Pero no son solo sus victorias las que lo hacen destacarse del resto. Se alza de Uzbekistán, un país que se ha establecido a sí mismo como una fuerza dominante en el boxeo. Era solo cuestión de tiempo antes de que un monstruo del calibre de Yalalaft emergiera de su territorio. Uno que no solo es imponente por su poder del knockout, sino también por sus habilidades como un peleador estratégico y ágil. Sus pies siempre están perfectamente coordinados y en movimiento, lo que le permite entrar y salir jugando con la mente de sus oponentes. Su incredibilidad ha llamado la atención de figuras importantes en la disciplina. Tanto su manager como su promotor son figuras trascendentes que le prometen un futuro brillante a Yalalaft. Lleno de participaciones en torneos de alto perfil contra famosos oponentes, su debut fue en el canal ESPN Plus en agosto del 2023. Fue el dueño del show, arrastrando solo 30 asaltos en 14 victorias profesionales. Su media es de menos de 3 asaltos por encuentro, convirtiéndolo en una figura ejemplar para el deporte. Pero a pesar de la poca posición que ha conseguido en sus oponentes, Yalalaft se encuentra en la quinceava posición del ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Sin duda alguna, es solo cuestión de tiempo para un peleador de tal agilidad de emerger. Con 28 años, una edad considerada joven para el entorno de los pesos pesados, el mundo del boxeo ya lo ha adoptado como el gran Uzbek. Debajo de este alias, el peleador está cómodamente creando una carrera espectacular. Como prueba de ello, ha llegado el momento de ver su poder a plenitud. Knockouts Para empezar con nuestra lista de knockouts patrocinada por Yalalaft, tenemos al peleador mexicano, Hugo Trujillo. En solo 3 asaltos, Yalalaft logró demostrar su gen dominante. Su segundo encuentro en un ring profesional se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Yalalaft se enfrentó a la furia de otro guerrero azteca, Eduardo Vitella, y vivió para contarlo. Una vez más, fue el artista de un knockout que no dejó duda alguna sobre su poder. El siguiente en su recibimiento en los combates profesionales fue el peleador norteamericano Tyrell Wright. A pesar de que la pelea se extendió hasta el final de los asaltos programados, no hubo duda alguna de que Yalalaft ganó esta contienda. El desenlace de su siguiente encuentro estuvo claro desde el inicio, con un knockout fuera de serie que dejó el cuerpo de Marcus Valentine, tendido sobre la lona. El quinto peleador profesional al que se enfrentó Yalalaft fue el guerrero norteamericano Willie Hartley en marzo de 2019. El resultado, un devastador escenario donde Harvey quedó agonizando, implorando por qué la pelea se detuviese. Yalalaft reclamó su primer título regional ante la Federación Norteamericana de Boxeo el 11 de abril del 2019, destrozando al peleador americano Brandon Barrett. Se trató de una contienda que avanzó en calle de un solo sentido, que dejó a Barrett sin oportunidades de conseguir siquiera un premio de consolación. El peleador tricolor Wilfrido Leal tuvo incluso menos suerte que Barrett. Se encontró a sí mismo tirado sobre la lona en tres ocasiones antes de que el referee sintiera piedad por la masacre en la que estaba siendo víctima y detuviese la pelea. Esta pelea no fue más que una brutal exhibición del poder de Yalalaft. De vuelta a su casa, Yalalaft se enfrentó a Kristaps Zutis. El resultado, un knockout técnico en el segundo episodio, que dejó a Zutis desparramado ante la indomable ofensiva de un verdadero monstruo del ring. Y finalmente llegó el turno de Julio César Calimeno. Un púgil colombiano que duró apenas 47 segundos en el ring contra Yalalaft en Dubái. El poder y la precisión de Yalalaft se convirtieron en inspiración de Kamil Zakolovsky después de presenciarlos en primera persona. En retrospectiva, se le debe reconocer haber sido valiente para mantener la cordura hasta la quinta ronda. De cualquier forma, Yalalaft probó una vez más, tener el gel dominante masacrando a Sokolovsky hasta que el referee tuvo piedad y detuvo la pelea. Manteniendo su increíble racha de knockouts al 100%, Yalalaft se enfrentó al formidable africano Jack Mulawai. Fue una aterrorizante batalla de ocho asaltos que tuvo un final espectacular al mejor estilo de la vieja escuela. Tras un gancho de izquierda al cuerpo de Mulawai, simplemente no pudo resistir más. Con ambos brazos abiertos, cayó tendido sobre la lona. Curtis Harper se convirtió en la próxima víctima de nuestro campeón olímpico. En una pelea programada para diez rondas, Yalalaft no perdió ni un segundo hasta noquear a Harper en el cuarto asalto. Con esta victoria, dejó una marca indeleble sobre el ring. Con un poderoso gancho de izquierda, Bakadir Yalalaft desató un devastador desenlace ante su siguiente oponente, Honorio de Ewariem. El nigeriano no pudo resistirse a caer estrellándose sobre la lona. Una vez Yalalaft, le dio a probar un poco de su potencia. Con esto, su próximo rival formidable emergió en la forma de un experimentado peleador de África del Sur, Chris Thompson. El ring se había preparado para que se viviese un espectáculo épico sobre él y así fue. A pesar de sus intentos, Thompson resultó incapaz de detener la marcha de Yalalaft hacia la victoria. Antes de acabar el primer episodio, se sumó la lista de víctimas por knockout del imparable campeón. Futuro. Con esta gran racha de victorias por knockout, parece no existir duda alguna de que el futuro de Bakadir Yalalaft en la disciplina será increíblemente brillante. El grandioso peso pesado ya se encuentra a nivel de las más altas demandas de los campeonatos, promotores y organizadores de eventos. Knockout tras knockout, Yalalaft ha conseguido ganarse un lugar entre la élite de la disciplina. De forma maravillosa, Yalalaft no ha llegado a ser comparado con nadie de su pasado. Al ser el primer gran hombre de su ciudad de origen, Yalalaft está contribuyendo para crear un precedente para sus futuros compatriotas en el deporte. Aún así, su viaje va mucho más allá que solo el honorable ring de boxeo profesional. Su misión es conquistar tanto la escena de aficionados como la de profesionales. Es de conocimiento público que sus ojos están puestos en conseguir otra victoria olímpica. Una medalla de oro más que comprobará que es el mejor del mundo en la actualidad. Sin embargo, convertirse en un bicampeón olímpico no es necesariamente sencillo. Luchar contra los desafíos del escenario profesional y principiantes, a la vez, requiere de habilidades asombrosas y gran adaptabilidad. En una, la victoria debe ser conseguida en tres asaltos. Pero en otra, Yalalaft debe ser capaz de distribuir su poder para llegar a 8, 10 o 12 asaltos si es necesario. Ningún peleador en la historia ha sido reconocido por ser bicampeón olímpico de peso pesado. Aún así, parece que Yalalaft tiene todos los medios a su favor para hacer historia. Y debe aprovechar cada recurso en su campo, porque deberá dejar ese sueño atrás después de las Olimpiadas de 2024 en París. Con confianza y mucha habilidad, Bakodir parece estar listo para enfrentarse a cualquier oponente. Alexander Usyk, Tyson Fury o Anthony Joshua son solo nombres por tachar en su lista de víctimas. Ahora, es solo su perspectiva. ¿Tendrá Bakodir realmente lo que se necesita para derrotar a estos grandes de la disciplina? Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Bakodir logrará ser bicampeón olímpico? ¿Cuál es la posibilidad de que se convierta en un campeón legendario de pesos pesados en el campo profesional? Ahora es momento de que me comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Juntos desenlazaremos el gran misterio detrás de un peleador que amenaza a los más grandes con escribir su propia era en las páginas doradas de la historia del pugilismo.